¿Puerto de copia? No, no viene por atrás, eh. Tengo el pulse. Si que viene atrás, eh. ¿Si? Estamos subiendo al autobús. Ah, bueno, pero... ¿Hacen cc entonces? ¿Qué coño estaciona esta gente? Si no hacen cc ni... Ah, si mirad, están todos aquí en... Vale, tres en L, exterior. Me van a brichear, creo. No puedo ir. Madre mía, hay tres aquí. ¿Qué tal a Sandwich? ¿Y las piñas? Puerco, gracias Lucas. De cosas así. Venga, chao. Me entretente buscándome. ¿Muerto de leyes? ¿Te he dado ventanas de Sandwich? Aquí, a la derecha. ¿Qué? No. Si, 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 si. Se lo he visto con el pulse. ¿No? ¿Está el... Se da el... Se da el momento ahora. Fuera. Fuera. Me meto desde aquí. ¡Nitro! Joder, me ha dado. Mira, perro. ¿Mita herida? ¿Dónde te lo hago? Está abajo. Abajo del todo. Pero en la calle. Está en la calle. Joder. Guaya, jodeo, perro. ¿Me hemos dado tiempo ni a mirar? Don't drop. Don't drop. Bandit. Don't drop. No, la brichea, eh. Joder. No hay info. Hay uno aquí tumbado. Aguanta, aguanta, Miguel. Se ha entrado uno. Hay cuatro. Joder. Joder. No. Joder. He fallado muchísimo, tío. ¡Me cago de Dios! Entre los hit markers y lo que fallo. ¿Dónde está el Ace? Está muerto. Si el Ace está muerto. Lo jamás, pues. ¿Dónde lo ha matado? Arriba, arriba. ¿Dónde? No sé. Arriba, pero la... No hay info. No pique. No pique, zander, digo. No, 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 no. No pique. Voy a dejar la pica. ¿Dónde? Slones, clones, clones, clones. Cuadrado. ¡Eso es cuadrado! Ría, 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 ría. Vale. Ahora, ahora, ¿qué va a la ventanas? Ventanas Ventanas también Ay! Se acabo la puta ronda, tío Voy, dejo de los mirar, eh A ver Ahora si que hay algo Ahora si que hay algo, David A dormir ¿Lo he hecho otra vez? ¿No puedes? Hay banding, no? La reunión fuente Aguanta, aguanta, aguanta No, no hay nada, eh Tiene que haber algo eléctrico aquí, me la pegan, ya no, ya da igual Ah, vale, aquí, ahora Que haces, calma, que haces buscando lesión Calma Que haces Que haces ahí un drone, eh Que tiene que estar Tiene que estar Se ha tirado para abajo, cuidado, cuidado Se ha tirado uno para abajo Por la hatch, a tu derecha Se ha tirado ¿Qué pasa? Pues se ha tirado El Hijo El Defuser Se siente können a cualquier pedro Se Hijo Y A Se Te Lo Se Se Lo 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 ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué es. Un edificio gubernamental. Tenemos que atacar coordinadamente y acabar con ellos. Un pato que baila. Tenía que jugar Doca. Es verdad. Se me ha olvidado, chicos. Estaba aquí haciendo strats y se me ha olvidado. Se me ha olvidado muchísimo las cartas. Vale. Abro ya. Estoy posicionado. No veo nada. No sé si cargarme ese escudo. Ya está. Lo rompo. Hostia puta. Qué random. ¿Pero quién pone? Adiós. Ya, qué random. Cuidado que llevas el defu. No te metas mucho. Abatido bandi. Abatido mozzi. Tapo si es una asa bajada. Yo voy a tres sin moverme al sitio. Plantas si quieres, monte. Eh, monte. Madre mía, tío. Me echo a todos aquí. Es que no ha jugado ni un tradeo. Ni uno. Todos me han matado por mierdas así. A todo el que puedo. Enrape al inverso. Ahí sin moverme. No me he By emmenal me ha Ilena Veneno. No me he know. Hey y a B. ¡Suscríbete al canal!